Pero, como sé, no hablo español muy bien, pero lo importante es expresar español. Luis Lebach, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes antes de la salida de este Giro de Italia? Bueno, estamos bien. Yo creo que hemos trabajado bien. Venimos de estar un periodo en casa. Y bueno, contentos, con motivación, siempre antes de un gran tour y sobre todo con muchas ganas. ¿Cuál es su relación con el Giro? Bueno, la verdad es que de las tres grandes es la que menos he hecho. Y bueno, como no, nos gustaría a todos estar bien, tener resultados positivos para mí individualmente y para el equipo. Y bueno, intentaremos ir día a día. ¿Pensas que es tu recorrido? ¿Es bien para intentar escaparar? Bueno, yo creo que en una carrera grande hay tiempo para todo, pero hay que ir día a día. Y seguro que tendremos la oportunidad e intentaremos aprovecharla. Muchas gracias. 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 Gracias.